Nosotros queremos en primer lugar expresar que de parte de la Alianza Cívica de la Oja de Juntas para que se comprendiera que se trataba de una participación activa. Pero ante esta decisión que ha tomado la conferencia de Cristobal de Nicaragua, nosotros procederemos de forma inmediata a llamar al Pleno a la Alianza Cívica y lo hemos hecho esta tarde. Ustedes ven aquí que ahora no solamente estando en la mesa de negociación, estamos aquí los miembros de la Alianza que también participan como suplentes y como asesores para que en conjunto tomáramos decisiones para replantear nuestra posición en la negociación, teniendo siempre presente que nuestro mandato es de libertad y seguridad para los presos. Nuestro mandato incluye también reformas electorales, reformas electorales que garanticen elecciones justas, libres y transparentes y adelantadas. Y también el tema de la justicia, de la reparación y de la no repetición. Este impasse que estamos en este momento trataremos de superarlo. Nos tomaremos el fin de semana para hacer las gestiones que sean pertinentes a fin de superarlo y de buscar cómo retomar la negociación en lo más pronto posible. Teniendo siempre, como nuestra agenda lo ha indicado y lo hemos hecho público, que el punto de la liberación de los presos políticos sigue siendo prioritario. El restablecimiento de las libertades, de todas las libertades cívicas y virtuales que están garantizadas en la constitución política. Y insistiendo también en el tema de los garantes internacionales. Para abundar más en estos argumentos, ahora se debe la palabra a otros compañeros que están aquí en la mesa. Buenas tardes. Quisiéramos en este sentido referirnos de manera particular a lo que como alianza hemos trabajado durante todos estos días para asegurar la participación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Y esto es importante, como decía el doctor Tunerman, porque uno de los objetivos que nos hemos planteado a lo largo de este proceso que llevamos hasta el día de hoy, y en este sentido es importante entender que lo primero que se trabajó fue lo que se denominó hoja de ruta, que son las reglas y procedimientos. Estamos, estábamos en una fase en donde lo que estábamos viendo eran los temas de agenda. Pero esto es importante entenderlo porque no hemos entrado todavía a la fase de negociación, o no habíamos entrado todavía a la fase de negociación. En relación a la importancia que le dimos nosotros a la participación de la Conferencia Episcopal, es porque si algo tiene la alianza como compromiso, es asegurar la credibilidad y la legitimidad de lo que estamos haciendo en este proceso. En este sentido, el nuncio ha estado presente durante las ocho sesiones que hemos estado trabajando aquí en este seno. En este aspecto también referirnos a que aseguramos la participación del cardenal y los obispos que la SED decidiera internamente. Aseguramos que el rol del testigo y acompañante fuera el rol de testigo y mediador. Y en este sentido, se envió una definición que solicitó el cardenal, en donde quedó claramente expresado qué significaba el rol de testigo y acompañante. Y uno de los temas que fueron definidos y que quedó claramente expresado fue que los testigos y acompañantes podrían sugerir las propuestas y alternativas para superar las diferencias que se tuvieran. Esto prácticamente es el rol que aseguramos, que es el rol del mediador. En tercer lugar, aseguramos que esta información fuera trasladada de manera personal al cardenal. Esta semana estuvimos en dos ocasiones presentes con el cardenal. Esta misma mañana le entregamos una carta firmada por la Alianza Cívica al cardenal y a la conferencia episcopal, en donde les expresamos la importancia que tenía su presencia dentro de esta negociación. Obviamente, vamos a hacer gestiones en la medida de lo posible para poder tener este encuentro, contar con su apoyo y buscar la manera de ver qué se puede hacer alrededor del tema de la conferencia episcopal. El otro tema que también hemos asegurado, y creemos que esto es muy importante que se entienda, es qué hicimos como Alianza alrededor de la participación de los garantes. Y aquí hemos asegurado la participación de los garantes nacionales e internacionales desde, en tres diferentes etapas del proceso. Durante todo el proceso, en los acuerdos parciales que se alcancen y sobre el acuerdo final. Y creo que esto, de nuevo, va en la misma dirección de buscar cuáles son las organizaciones que permitan que no exista la más mínima duda de lo que nosotros estamos haciendo de manera abierta, transparente, alrededor de los temas que ha expuesto el doctor Tunerman. Y eso es a lo último que me quiero referir. Los temas de expuesto siguen siendo exactamente los mismos temas que se han expuesto desde mayo del año pasado. Y en esto es una posición que ha sido presentada a lo largo de todo este tiempo. Una posición que habla claramente, como lo dijo el doctor, de libertades, de restitución de derechos, de reforma electoral, de adelanto de elecciones y que habla de justicia, preparación y no repetición. Muchas gracias. Quisiera reiterar que en este proceso es muy importante resaltar lo que mencionaba José Adán de que lo que se ha invertido en este tiempo es para discutir y negociar, porque ha sido producto de una negociación compleja, los términos de la negociación que incluye la definición de testigos, garantes, asesores y acompañantes. Este ha sido un proceso difícil porque hemos encontrado resistencia de la otra parte y ha sido a través de una negociación dura lo que se ha logrado y asegurar que este proceso de negociación tenga el acompañamiento de las personas adecuadas para poder asegurar la legitimidad y asegurar que se logren los objetivos de la negociación. En la iniciva que le hicimos el día de hoy, entregar al señor Cardenal, le dijimos, esto fue antes de la reunión de la CEN, que para la Alianza Cívica la participación de la CEN en este nuevo esfuerzo de diálogo dará fe de la transparencia del proceso y el mismo pueda servir de base para la edificación de una Nicaragua con justicia y con democracia. Nosotros le damos a la CEN esa importancia y se lo hicimos ver en la carta el día de hoy. Así que es sumamente importante dejar meridianamente claro que la Alianza Cívica respalda y ha apoyado a la CEN en todo este proceso porque fue la CEN la que inicialmente nos convocó en la primera etapa del diálogo nacional. En este pase que estamos teniendo, como dice el doctor Tunerman, va a ser un fin de semana de reflexión para reconsiderar nuestra participación y cuando ocurren este tipo de circunstancias, este es un llamado también a la otra parte para que muestre signos de voluntad para que lo que venga en Nicaragua se pueda dar en un ambiente de paz y que la libertad no espera. Así que nosotros creemos que es sumamente importante que este fin de semana podamos reflexionar nosotros como Alianza Cívica nos debemos a una gran cantidad de personas, incluyendo los señores obispos. Tenemos que hacer todas estas consideraciones, tenemos que hacer todas estas consultas para reconsiderar, como lo reiteramos, nuestra participación en esta mesa de negociación porque como les hemos dicho es muy importante que se den señales de voluntad política. Quisiera decir que esta reconsideración que vamos a hacer de la posición de la Alianza sobre esta negociación es para tomarnos todo el tiempo necesario para amplias consultas y que estas consultas también van a darse con la conferencia de Pico Pal con quien hemos tenido a través de su presidente del Carrenal comunicación constante en dos ocasiones, con cartas, con definición de funciones que les hemos entregado. Así que vamos a continuar para que ellos puedan transmitirnos las consideraciones que ellos tuvieron para hacer su comunicado del día de hoy. Y además vamos a estar consultando con todos los sectores sociales y con las fuerzas que han apoyado el establecimiento de este diálogo. Pero quisiéramos reiterar con firmeza que es necesaria una reflexión profunda también del gobierno. Que es necesario ver gestos positivos, compromisos reales y efectivos del gobierno sobre su voluntad de entrarle a la solución de esta crisis por el camino correcto. Es un verdadero ambiente de libertad, de reconocimiento, de derechos y sin presos políticos. Hemos trasladado también ese mensaje al gobierno en la tarde de hoy. Les hemos insistido en la necesidad de que también ellos, como lo vamos a hacer nosotros, reflexionen profundamente. Buenas tardes. Cuando ustedes hablan de que van a reflexionar, ¿cuáles son estos puntos que van a tener en cuenta? Porque obispos como Abelardo Mata, que es miembro de la Conferencia Episcopal, han manifestado que ellos, como conferencia, no se quiere prestar para darle largas a este asunto de negociación o oxigenar al gobierno, porque algunos de estos obispos es lo que están considerando. Y segundo, hoy 8 de marzo, el colectivo de mujeres están demandando la libertad, que como alianza se responsabilicen más con la libertad de las presas políticas, entre ellas 8 que están en huelga de hambre. ¿Cuál es su posición? Es decir, ¿qué van a reflexionar? ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que la circunstancia del momento es de tal magnitud que tenemos que tomar las decisiones a través de una reflexión profunda y un diálogo con las organizaciones y la sociedad civil nicaragüense. No vamos a tomar una decisión a la carrera. La conferencia episcopal envió esta comunicación esta tarde. Lo que sí queremos dejar claro es que vamos a tomar este fin de semana. Yo creo que es un tiempo prudencial para que podamos reflexionar porque Nicaragua se merece la búsqueda de una solución a esta profunda crisis en la que estamos viviendo. Y naturalmente, cuando hablamos de voluntad política, estamos hablando de las cosas que generaron esta crisis. Si fuertes las cosas que generaron esta crisis es que hay gente en las cárceles y que hay violación y restricción a derechos fundamentales, como el derecho a la información, etc. Y esos son el tipo de señales que el doctor Palé está haciendo referencia. De tal manera que esta es una oportunidad de este fin de semana para tratar de que se pueda reencauzar la negociación y obviamente vamos a tener comunicación directa con la conferencia episcopal para entender de manera directa cuál es el sentimiento de ellos con relación a todo el proceso de manera más personalizada. ¿Pero están dispuestos a seguir dialogando, negociando sin los obispos? ¿Aún sin los obispos es una posibilidad que ustedes sigan negociando con el gobierno? A ver, nosotros no hemos iniciado la negociación. Eso es algo importante de aclarar. Lo que ha habido es una prenegociación donde se están definiendo las reglas del juego, las reglas de los procedimientos. Estábamos hablando de asuntos de forma y algunos temas de fondo que son muy importantes como son la selección de los mediadores, de los mediadores, testigos, acompañantes, etc. Entonces eso es precisamente parte de lo que una negociación compleja incluye. Entonces hay un impasse sobre ese tema y quiero dejar claro que todavía en los temas de fondo como son el tema de las libertades, los presos, las elecciones adelantadas y los demás temas de fondo todavía no hemos comenzado la negociación. Nosotros sabemos la crisis que está viviendo el país y la premura que se tiene que tener para resolver esa crisis. De eso estamos conscientes. De tal manera que no estamos dispuestos a darle larga, pero sí necesitamos el tiempo suficiente para que las cosas se hagan bien. Y tenga confianza de que nosotros vamos a tratar de que se hagan lo mejor posible. Pero estamos también conscientes de la premura que requiere la solución de la crisis que vive el país. Y también ampliando la pregunta, a pesar de que no está todavía en discusión los puntos de fondo, donde el primero sigue siendo la liberación de los presos políticos, a pesar de eso, de previo cada mañana la posición de la Alianza es recordar que hay tan expresos y que se necesitan gestos del gobierno y que se necesitaba hoy gestos del gobierno en el Día Internacional de las Mujeres. Ustedes lo que están planteando, lo que están diciendo es que si no participan en la Iglesia, a ustedes se levantarían de la mesa de negociación y si no hay confianza en los actores nacionales y internacionales que aparecen como lideradores y directivos. Hablamos de incluso el comité de la Comisión de Antigua, en el lado de Pata, en Nicaragua, y estamos hablando de la Iglesia en América que representa más de un 40% en nuestro país. Nosotros hemos dicho eso, al contrario, hemos dicho que vamos a tratar en el fin de semana de hacer las gestiones para ver si podemos que la Conferencia Epicopal también esté presente, pero no estamos diciendo que si no está la Conferencia Epicopal nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros estamos diciendo que vamos a hacer todos los esfuerzos porque nosotros tenemos interés. Mire, el pueblo de Nicaragua quiere una solución pacífica y cívica del problema. Desde un principio se calificó a esta rebelión de la sociedad nicaragüense como cívica y nosotros queremos que se mantenga en el campo del civismo y por lo tanto la negociación es uno de los canales para resolver problemas cuando hay conflictos. Los conflictos se dan siempre y hay dos maneras de resolverlos. O por la vía de las fuerzas y la violencia, que nosotros rechazamos, o por la vía del diálogo y la negociación, que es la vía civilizada. Esa es la que hemos escogido y nos vamos a mantener en esa posición. ¿Pregunta a Marcos Medina? Buenas tardes. Yo quisiera consultarle que en la primera pregunta que se me hacía sobre lo que decía José José Juan Abelardo Mata en torno a esos fechas de una negociación paralela, también nosotros hemos tenido información que hay conformidad a esto de la alianza por una negociación paralela. También como ocurrió previo a esta instalación de la alianza civil, es decir, con la gran capital. Ustedes desmarcan o desmienten este tipo de negociaciones y lo segundo es que, ¿por qué ustedes, los miembros de la alianza cívica, se han tallado en cuanto a lo último acontecimiento que va a ocurrir en el país? La reforma tributaria, la venta de Bancor. Ayer nosotras consultamos oficialmente y ha habido una prudencia excesiva en cuanto a esos temas de interés nacional para las ciudades. La reforma tributaria y la contra de Bancor. Cuando intervino la primera vez, expliqué que durante las ocho sesiones ha participado el nuncio apostólico. Eso es lo que da la garantía de que lo que estamos haciendo aquí es de manera transparente. Creo que el representante de su santidad es el testigo que está dando fe de lo que ha sucedido durante estos ocho días. Y por eso también hemos insistido que necesitamos garantes internacionales para el proceso, para los acuerdos parciales y para el acuerdo final si lo lográramos alcanzar. Y los garantes internacionales, estamos hablando de instituciones como la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, que vengan también a dar fe de lo que aquí estamos haciendo de manera transparente. Creo que hay que entender de que hemos hecho un esfuerzo para tratar de trasladar información entendiendo que apenas estamos en la segunda fase, que es la segunda fase todavía previa a la de la negociación. Hablamos de reglas y procedimientos. Estamos hablando todavía, iniciando a hablar de temas de agenda. Es decir, todavía no estamos iniciando los temas que aquí hemos venido expresando a lo largo de los últimos meses. Por eso es que seguimos insistiendo en que la presencia del nuncio es el que ha dado la fe a la transparencia de estas primeras ocho sesiones y que queremos. Y eso es lo que hemos solicitado. La presencia de garantes internacionales ya ha quedado establecida en la hoja de ruta. Por el otro lado, creo que hay que diferenciar. Aquí estamos para una agenda que ha sido puesta a la opinión pública a lo largo de meses. Una agenda en donde dijimos que íbamos a hablar de justicia y democracia. Una agenda donde efectivamente los planteamientos que han sido expresados por la Alianza esta tarde han sido esos temas. Esta no es una agenda donde estamos hablando de economía. Esta es una agenda donde hemos dicho que si queremos recuperar confianza en el país tenemos que resolver esta crisis que estamos viviendo que es una crisis sociopolítica. Si no resolvemos la crisis sociopolítica cualquier cosa que se haga en el ámbito económico no va a tener los resultados que se pretenden. Por lo tanto, nos estamos debiendo a este compromiso que asumimos desde mayo del año pasado. Por el otro lado, como organización privada sí hemos estado expresando qué es lo que significa esta reforma. Ustedes pueden ir a ver lo que ha estado expresada en las cuentas del Consejo Superior de la Empresa Privada y me refiero de manera particular a este tema por la pregunta en donde ahí se ha establecido claramente cuáles son las implicaciones que tienen tanto la situación del decreto del Seguro Social como la reforma tributaria. De hecho, por primera vez en la historia del COSEP hubieron 13 organizaciones de las 27 que introdujeron recursos en contra del decreto del INSS incluyendo el recurso que hizo el propio COSEP. Y en este momento nuestro equipo tributario está trabajando en el recurso en contra de lo que fue esa reforma tributaria y eso tenemos 60 días para poder hacerlo. Así es que no es que estemos sin querer hablar de estos temas sino que aquí estamos para lo que hemos comprometido. Marco, solamente una aclaración. Si hubiera habido una negociación paralela ¿cómo se explica que la reforma tributaria se haya aprobado de la forma que se hizo? Inconsultamente y de manera apresurada. que está teniendo un efecto negativo en las empresas donde no ha habido una convocatoria y como sabemos muy poca gente llegó a esa convocatoria. Entonces la evidencia muestra que no hay negociación paralela porque se aprobó de manera unilateral. Si hubiera habido temas económicos y esto fue un tema que la alianza lo cambió desde el inicio y es que los temas principales tienen que ver con los presos políticos, las libertades, las elecciones, etc. y la economía es un elemento que va a ser resuelto una vez que se resuelva la crisis sociopolítica. Pero la evidencia muestra que efectivamente no hay tal negociación paralela. ¿Pregunta Donaldo Hernández? ¿El periodista Donaldo Hernández? ¿Algún analista político y también el expresidente Enrico Bolaño ha manifestado que el presidente Ortega incumple con su promesa? Cuando él dialogó con el presidente Ortega y era opositor siempre incumplió su promesa. ¿Qué le hace pensar a ustedes que en esta ocasión va a ser distinto? También han manifestado que el cambio en Nicaragua depende de Venezuela y no de la presión interna. ¿Qué responden ustedes a estos argumentos de los analistas políticos? Miren, por eso es que ya está incluida en la hoja de ruta la presencia de garantes. Un garante internacional para todo el proceso más garantes específicos según los temas de la agenda. De manera que esta es una negociación muy diferente a las negociaciones que han tenido lugar en el pasado donde no había garantes. De tal manera que ahora esa presencia de garantes internacionales está garantizada porque ya está en la hoja de ruta y se están haciendo las gestiones pertinentes. De tal manera que esta vez será necesario que el gobierno sepa que lo que firme y lo que se comprometa a hacerlo tendrá que hacerlo. Sí, además hemos manifestado la necesidad de que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos acompañen este proceso de manera inmediata. Hemos manifestado la urgencia de que haya verdadera voluntad política de Nicaragua para dar avance a este proceso de negociación. Nosotros hemos insistido en que esta es la forma en la que el pueblo nicaragüense está consciente de que se pueden resolver los problemas por una vía cívica y pacífica. Hemos, por eso, planteado la necesidad de tomarnos el tiempo necesario para reconsiderar nuestra participación en este proceso de negociación ante la postura de la agenda. De organizaciones como la Organización de Estados Americanos que funjan como garantes internacionales a este proceso y que restablezcan la confianza del pueblo nicaragüense en la mesa de negociación. Pregunta a Octavio, por favor. Buenas tardes. Se habla de la participación de la comunidad de Evangelio. ¿Ustedes estarían a depositar esta confianza que habían depositado y que se lo han preocupado por la conferencia episcopal? Cuando escuchamos, principalmente en los videos y en audio, vemos al señor Silvio Valle cuando hablaba de un golpe de esta una organización que se filtró y que posteriormente, el mismo cardenal, digo, eran audios que eran verdaderos, por una parte. Por otra parte, vemos que continúan hablando de civismo, continúan hablando de presos políticos, cuando la realidad en nuestro país se ve que hay muertos, hay policías, 22 policías fallecidos, continúa un compañero que se llama Bismar Martínez de Carazzo que no han sido encontrados y que la última vez lo vieron en el tranque de San José, ese mismo tranque que ustedes dicen que es cívico, existen todavía casas de compañeros sandinistas quemadas que no sabemos por quién, ¿verdad? Y que aún ustedes, en medio de todo eso, hablan de los presos políticos. Entonces, ¿quiénes fueron los que hicieron todos estos estragos en los tranques, las torturas mismas que miramos de compañeros pintados azul y blanco en los tranques y estamos hablando de civismo? Es necesario explicarle a la población nicaragüense verdaderamente en qué consistió toda esa violencia que se desató en el país y que ustedes, en cierto momento, estuvieron desde algunas conferencias, desde algunas intervenciones, haciendo esto. Como, por ejemplo, en el aspecto económico, cuando decía Michael Healy que también era un costo que ellos iban a asumir. Y hoy estamos viendo que la empresa privada tampoco... ¿Cuál es la pregunta? Eso mismo, aclarar, que aclaren verdaderamente bien. Y hay dos aspectos importantes. Si van a depositar la confianza en la comunidad evangélica, viendo que ha fallado la conferencia episcopal, porque no hubo una mediación el primer día, ¿verdad? El primer día que Monseñor Rolando Álvarez hizo la mediación no fue lo habitual. Entonces, la pregunta va en esa línea. Si ustedes estarían depositando la confianza en la comunidad evangélica. Y por otro lado, van a continuar hablando de sí mismos cuando realmente hubo violencia desatada nunca antes vista. Compañeros andinistas con la bandera quemados. Es eso. Dos preguntas de mí. Mira, Nicaragua no merece impunidad. Y la propuesta de justicia, que es un tema fundamental de la alianza, es para que no vuelva a la impunidad que es la causa de las divisiones, de las confrontaciones. Pero justicia tiene que haber para todo. Hay quinientos y pico de personas asesinadas, azul y blanco, y no hay un solo proceso para investigar esas muertes. Yo no digo que no tiene que haber proceso para investigar las muertes del otro lado. Pero la justicia es para todo. Y la falta de justicia es causa de la profundización de la crisis y es uno de los elementos que tenemos que resolver con esta negociación. Ana Cruz pregunta. Solo una consulta. Ustedes referían que van a valorar su posición o mantenerse en estas negociaciones a raíz de la posición de la conferencia episcopal. Pero si la conferencia episcopal decide mantenerse y decir no voy a participar en esas negociaciones, ¿cuál es la propuesta de ustedes ante esa posición? Es que no hay que adelantarse. Precisamente pedimos unos días de reflexión para tomar la decisión. Pero ahorita no le podría adelantar por hacer esa decisión. Miren, yo quiero que todos sepan, como ustedes ya lo comprenden, que un proceso de diálogo es un proceso complejo, difícil. pero nosotros estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos para que esa negociación termine con éxito. ¿Por qué? Porque Nicaragua necesita que todos sus hijos la amen y parte de ese aborto consiste en hacer todos los sacrificios para que el diálogo sea un éxito. Y nosotros estamos dispuestos a hacer esos sacrificios que sean necesarios porque Nicaragua es primero y el pueblo de Nicaragua es primero que nada. Muchas gracias a todos. Bueno, estas fueron las declaraciones del miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia quienes hoy han informado que se ha dado un impase a raíz de la posición que ha emitido la conferencia episcopal frente a no participar en estas negociaciones o prenegociaciones a como ellos ya la han referido que se están dando con el gobierno. En estos momentos el cierre de la conferencia es las notas del himno nacional que nosotros se los vamos a dejar para luego hacerle un resumen de lo que se ha hablado en esta conferencia de prensa para los que se están uniendo hasta este momento en nuestra transmisión en el nuevo diario. ¡Gracias! 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 El que insistió en la participación de la iglesia evangélica fue un poco parte de la negociación y yo la considero normal ¿verdad? pues como parte de la negociación está bien pues aceptamos eso pero si entra en la iglesia evangélica y para nosotros en realidad no hay ningún problema en que participe la zona nicaragüense creemos que ellos tienen influencia en un sector importante de la población y no tenemos por eso firmamos sin ningún problema la carta de invitación también a la iglesia. Como dije antes, yo creo que ahora son ellos los que tienen que demostrar que realmente van a participar en esto por el interés de Nicaragua, por buscar una salida de Nicaragua y no por intereses particulares de grupo. En la respuesta a la iglesia, ¿no es un mayor detalle de ustedes? No, no, nosotros solo conocemos la carta que ya se conoce y luego una poco más amplia que enviaron para la población en general, para los sacerdotes, que entra en un poco más de detalle, pero no, nosotros no hemos recibido.